Te he mirado tantas veces desde lejos Que un romance en el silencio hice por ti Tu figura en la distancia es como un beso Que mi corazón no deja de insistir Cada paso caen estrellas de tu cuerpo Deja el cielo que respire vanidad A que jueguen tus cabellos con el viento Y mis sueños se encuentren en la realidad ¿Cómo pude estar sin ti? Solo viéndote de lejos Columpiándome de un sueño Y muriéndome por ti ¿Cómo pude estar sin ti? Sin robarle a tu alma un beso Sin un roce de tu cuerpo O gritar mi amor por ti ¿Cómo pude estar sin ti? ¿Cómo pude estar? Sin ti Tengo miedo de la lluvia y los espejos De que un día no me pueda despertar Y que el dulce de tus labios tenga dueño Y el aroma de tu piel sea de alguien más ¿Cómo pude estar sin ti? Solo viéndote de lejos Columpiándome de un sueño Y muriéndome por ti ¿Cómo pude estar sin ti? Sin robarle a tu alma un beso Sin un roce de tu cuerpo O gritar mi amor por ti ¿Cómo pude estar sin ti? ¿Cómo pude estar sin ti? Cuando te queditas sin ti ¿Cómo pude estar sin ti? ¿Cómo pude estar sin ti? ¿Cómo pude estar sin ti? Gracias.